El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a cobalería El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a cobalería Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Santo Rosario constante reza y la paz del mundo el Señor dará Con dulces palabras nos mandas rezar, la Virgen María nos quiere salvar Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Iniciamos el mes de mayo, mes de María, mes de las madres En las bodas de Caná de Galilea, María intercedió por la escasez de vino Le pidió a Jesús y luego ella les dijo a los servidores del banquete Escuchen a mi hijo y háganle caso Ese es el mensaje central que nos deja María a todos nosotros que somos sus hijos Qué alegría poder en este mes de mayo Recordemos que Jesús nos la dejó en testamento antes de morir cuando nos la entregó en la persona de su discípulo amado Juan Le dijo al discípulo Ahí tienes a tu madre Y desde ese momento Juan la aceptó y la recibió y se la llevó consigo Qué hermoso en este mes de mayo Dedicárselo precisamente a nuestras mamás Sabemos lo que son ellas La entrega generosa, cariñosa Desde antes de nacer nosotros Y de manera especial pues sabemos que la madre De todos nosotros los cristianos Los hombres y mujeres de la tierra es María A ella acudimos como madre que es Ella nos ama Es tierna, cariñosa con cada uno de nosotros Entonces de manera especial En este mes Vamos a dedicarle todo nuestro afecto a la Santísima Virgen María Como nuestra mamá Orando especialmente por las mamás De todos nosotros Para que el Señor les conceda ser tiernas y cariñosas Bondadosas, piadosas con sus hijos Uno recibe siempre de la mamá La formación y la educación En los valores humanos y cristianos Que nuestras mamás cumplan Esa hermosa tarea con sus hijos Y que especialmente María nuestra madre A quien invocamos con cariño Nos ayude a salir adelante Recordemos que en este mes de mayo Vamos a realizar el Rosario Mundial Desde el Santuario de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá Por eso la invitación a todas y a todos A unirse en el Rosario Mundial Recordemos que el Rosario es Unirnos a María Para con ella contemplar Los misterios de Jesús Y a ella le vamos a implorar de manera especial Que se supere esta pandemia En la que está subida la humanidad entera Y no solo la enfermedad del COVID-19 También le pedimos que aleje de nosotros La pandemia de la corrupción De la violencia, del odio, del rencor Que es lo que más nos ha afectado siempre Entonces hermanas y hermanos Que vivamos este mes de mayo Dedicado a las madres En comunión con María nuestra madre Para que ella siga intercediendo por nosotros Ante su Hijo Jesucristo Amén Bien hermanas y hermanos La tarea no solo de este mes de mayo Sino siempre el rezo del Santo Rosario En familia Que no olvidemos Que el Rosario en familia Nos mantiene siempre unidos en comunión Con María contemplando a su Hijo Jesucristo Y viviendo como Jesús vivió En el amor y en la entrega Al servicio de nuestros hermanos